El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Fíjense, todavía sigue pasando situaciones terribles en Zamora y ahora nueva cuenta en Uruapa. Pero bueno, hay gente que lo sigue normalizando, hay gente que las autoridades nada más van siempre al último. Y mientras tanto piensan más en las narcoelecciones, a ver qué jefe de plaza llega a malgobernarlos, a ver quién sigue negociando con los criminales, ¿verdad? Allá en Michoacán. De verdad esto es cansado, pero tenemos que seguirle dando porque si no, pues la gente qué va a hacer. Es que es increíble que la gente no exija sus derechos. Me da tristeza tener que dar una información de este tipo, pero bueno. Primero en Zamora, hallaron el cuerpo putrefacto de un hombre, se desconocen las causas del deceso. El hallazgo fue reportado a las 4.20 de la tarde en una vivienda ubicada sobre la brecha del río Nuevo a la altura del Infonavit de Arboledas Tercera Sección. Fue la tarde de ayer miércoles al interior de una choza construida en su mayoría con madera y plástico localizado. El cuerpo de un hombre en completo estado de putrefacción al momento, pues ignoran las causas del deceso. El hallazgo, ay, yo casi pongo la imagen. El hallazgo fue reportado, como les digo, a las 4.20 en esa zona y fue resguardada por los elementos de la munición. Es que no se crean si se alcanza a ver algo. En la labor que hizo la voz de Michoacán, menciona que esta persona no está identificada. Solo se mencionó que vestía una camisa de manga larga de color gris, así como un chaleco color negro con rojo, boxer negro y unos pants color negro. En el área de intervención no fue posible determinar si el cuerpo presentaba algún tipo de lesiones o no. La fiscalía se encargó de realizar las actuaciones de ley y posteriormente trasladó el cuerpo a la morgue local, donde mediante estudios respectivos se conocerán las causas de la defunción. Y bueno, de nueva cuenta en Uruapan, un hombre sufrió un atentado y murió en el camino al hospital. Sucedió también el miércoles en la calle Amado Nervo. Los vecinos del lugar se resguardaron en sus casas ante los balazos y luego llamaron a la policía. Fue en esa zona. Luego de ser agredido a balazos por pistoleros, un hombre fue socorrido por paramédicos que trataban de llevarlo a un hospital. Sin embargo, la víctima perdió la existencia en el trayecto, dijeron ante la voz de Michoacán, fuentes allegadas. Sucedió en la calle Amado Nervo, entre las calles Juan Delgado y Juan Anaya. Los habitantes del lugar se resguardaron en sus casas ante las detonaciones de arma de fuego. Y posteriormente, al enterarse del homicidio, llamaron a la policía y a unos socorristas. Al llegar, los rescatistas atendieron al ofendido y confirmaron que ya no tenía signos vitales. Los llamados, entre comillas, efectivos policíacos, es que no sé por qué les llaman así, acordonaron el área en apego a la cadena de custodia y enseguida solicitaron el apoyo de especialistas de la Fiscalía del Estado. Esta persona alcanzó a ser ayudado por rescatistas que lo subieron a una ambulancia, pero al intentar llevarlo a un osocomio, murió por la gravedad de las lesiones. La gente, fíjense nomás, yo sé que no pueden hacer nada, se tuvieron que resguardar, hicieron bien, pero si no quieren que siga pasando esto, para que no tengan que huir, desde antes tienen que hacer siempre las cosas para que los lacras no vuelvan a entrar a su región, no vuelvan a entrar a sus municipios, pero si no lo hacen, en una de estas se puede convertir en algo trágico. Porque vivir así con miedo, eso es lo que causa. Los criminales se aprovechan, se alimentan de su miedo, se alimentan de la zozobra, del terror, pero no lo están entendiendo, no le está cayendo agua al tinaco a estas personas. Si siguen permitiendo, no van a salir de sus casas. Pero bueno, ya, ahí lo dejo. Saludos, compas.